Y se pone A4-3127, y la pelota de Mendes jugando con Scythe, los dos jugaron el jueves a la noche, Scythe! Scythe contra Rafa, Mata aparece, Obras sigue arriba, 7-4, García, Scythe, la marca de Berra, García, Solana de frente al aro, Venegas que lo marca, le da a la izquierda, va por la derecha esperando la cortina, ahora juega con Ramírez Barrios con 4 segundos, la bandeja, y se pone A4-3127, y la pelota de Mendes jugando con Scythe, Los dos jugaron el jueves a la noche, Scythe, Scythe contra Oda! Para San Martín en el arranque del segundo, parcial de 14-2, y 5-40 sin gol, para el equipo de Badel. Ahí la tiene García, García con Fabián Ramírez Barrios, la pesadilla y la marca de Stone, la sacan ahora, y de frente al aro, Solana que bueno. Y de Barrios, Solana, Matías, la pelota de García, García para 3, no toca... Lo deja escapar a San Martín, va encontrando puntos en momentos claves para que el rojinegro no tome una ventaja considerable, Scythe había sido la máxima. García contra Winwood, a campo abierto, le mira los pies. Un buen trabajo en los dos costados, sobre la defensa de Machuca, realizó una buena tarea y después definió muy bien. No, da el brazo a torcer comunicaciones en este inicio de último cuarto, Ferreira, Mainoldi, quedó con guerra, Machuca, Machuca, busca la falta, no le dan... Gastón García para reponer, jugando con Fabián Ramírez Barrios, Solanas, Matías... La pelota de García, García para 3, no toca... Este segundo tiempo, en este tercer cuarto que arranca con una pérdida, luego de un mal pase de Adams para Pettersson. Ataca el rojo con Solanas que regresó al partido. Cortina de Saiz, cambio de marcas, Gastón García, Solanas, esquina para Fabián... ...como frente al rojo, tenemos acción en este segundo tiempo, en este tercer cuarto que arranca con una pérdida, luego de un mal pase de Adams para Pettersson. Ataca el rojo con Solanas que regresó al partido. Cortina de Saiz, cambio de marcas, Gastón García, Solanas, esquina para Fabián, que arma... Menores en talla. Y en el otro costado, Ale Diez, ante Fabián, fundamentos y puntos para el ex Kimsa, pone otro doble para Comu que se pone a dos, Solanas... ...comunicaciones, se pasó el balón con paciencia hasta encontrarlo a Greenwood, que no falló de tres puntos. Machuca, era el pase al corte a Ferreira, no, entró esa bocha Fabián en 45... ...comunicaciones, se pasó el balón con paciencia hasta encontrarlo a Greenwood, que no falló de tres puntos. Machuca, era el pase al corte a Ferreira, no, entró esa bocha Fabián en 45... ...el defender para San Martín. Anota el de bonificación también, Greenwood le saca tres puntos entonces a Coco Mainoldi allí en esa falta y doble. Ferreira desde el eje... Falla a ambos, Brandon Peterson desde la línea, sigue arriba por cuatro San Martín, Mainoldi, esta vez... ...y por eso recuperó comunicaciones que consigue esos dos puntos y sigue ahí al acecho. Hasta yo me sorprendí, ¿de dónde salió Gargallo? Ferreira, cortina de Saiz, Santiago, Saiz desde la línea de libre. La sube Machuca, Mainoldi, Machuca, Saiz, caída, Solanas en 45... ...cinco a dos, gana la visita, gana Obras. Recordemos que hoy hay otros partidos que en un ratito estaremos repasando, son cinco en total, pero aquí abrimos la... ...primeros puntos de un sustituto en el equipo de hoy. Es verdad, Fabián, es verdad. Parecía que se pasaba, ¿no?, en la carrera, arrancando en diagonal de izquierda a centro. La pelota, en poder de Franco Méndez. La sube Machuca, Mainoldi, Machuca, Saiz, caída, Solanas en 45...